hola qué tal bueno este vídeo lo voy a hacer rapidito voy a salir a entrenar ahorita y bueno lo hago pues algunas personas me preguntan que estoy haciendo yo que estoy hablando de las cristo monedas y todo esto pues que parece como un mundo un mundo paralelo como que se estuviera hablando en chino que si yo soy trading ahora y el ego que no que simplemente yo decidí confiar en este mundo de la cristo moneda después de haber investigado un poco sobre él he decidido confiar puesto que hay personas que son muy cercanas a mí que le está yendo muy bien y bueno pues como siempre hay que hay que tratar de seguir a las personas que tienen éxito no tanto en hacer exactamente lo que ella hace porque va dependiendo de eso de muchas cosas del momento histórico de diferentes factores pero si hay que creer en lo que las personas creen eso es lo que yo estoy decidiendo hacer desde el 19 de enero estoy en una empresa que se llama victor negro hay muchas a nivel mundial hay muchas algunas que son buenas otras que no lo son tanto y bueno yo confío en victor un ego porque es una empresa que está reconocida por la blog chain que viene siendo algo así como como la fifa que el fútbol es una empresa que tiene minería real que tiene minería no sólo en bitcoin sino que también en etéreo en etéreo en clase y se está casi monero y bueno ahí empecé yo ahí está mi hermano y gracias a dios con buenos resultados no solamente con con la minería sino con el networking que es esto que estoy haciendo yo ahora mismo puedes hablar comentar a la gente qué es lo que hago cómo me va y bueno y voy ganando en bitcoin cash que es una criptomoneda también con un potencial enorme está entre las primeras en cuanto a la capitalización y bueno y estoy aquí hay gente que me ha mandado vídeos que me ha mandado información que dice miren que todo esto puede ser una burbuja que esto puede ser falso y le digo mira yo decidí confiar en esto y decidí ir a por todo con esto yo le digo a la gente miran peor burbuja que la que estamos en los gobiernos actuales que es el dinero real no existe el dinero actual pues los bancos los gobiernos lo imprimen como le da la gana y es uno de los factores que tenemos con la inflación que hay las criptomonedas no las criptomonedas sobre todo las que estamos minando en bitcoin network pues tienen tienen una cantidad limitada lo cual tú sabes que el ejemplo de bitcoin pues son 21 millones y cada vez pues por la misma ley de oferta y demanda van habiendo menos disponibles y va habiendo más gente interesada y pues eso va incrementando el valor entonces que en vez de comprar la moneda yo pienso que lo mejor que hay es producirla y aparte de desarrollar el networking que te da unos beneficios increíbles yo estoy ya a 20 cuántos a 20 días dios mediante de correr en el polo norte y todo pues con los beneficios de bitcoin con esta cámara la compré a través de bitcoin network y bueno y monetizando mucho reinvirtiendo y teniendo buenos resultados pues sobre todo apoyando el equipo porque él tiene un sistema de mercadeo que nos apoyamos entre todos y bueno y cada vez con más tiempo pues para hacer lo que a mí me gusta que es correr que dedicarle tiempo a la familia y bueno pues agradecido esto invito a la gente a que también tome acción no necesariamente aquí en bitcoin network en lo que quieran sino que en las cosas que les apasionen que hagan lo que vayan a hacer decidan creer ellos no no le estén haciendo caso al cuñado que eso es algo algo muy típico del cuñado pues me refiero a las personas que te hablan al hoyo y te dicen mira cuidado con eso que eso no es cierto que es una burbuja y bueno lo peor que hay es no intentarlo y no hacerlo hay que hay que ir y por todas no ir y a mitad del camino para arte y decir no es que me dijeron esto que vive un vídeo es que escuchó una información o no tú tienes que ir y lanzarte por todas que si tú si tú tienes resultados es porque es porque eso es bueno y hay millones de personas ya que están minando sobre todo personas asiáticas y tenemos un campo enorme entonces bueno yo particularmente estoy buscando gente que que quiera desarrollar el networking que quiera crecer y bueno y pues para eso estoy apoyándolo constantemente porque yo quiero también seguir creciendo en esta empresa quiero cada vez que ir teniendo un equipo más grande un equipo más comprometido y pues para eso pues para eso estoy buscando gente que le interese el networking gente como tú que está viendo este vídeo que bueno que si lo está viendo es por algo yo siempre pienso que que no hay casualidad sino causalidad y que bueno que a veces las oportunidades se nos presentan de formas que menos lo esperamos y hay que aprovecharlo entonces bueno te invito a que formes parte del big crew network los pasos son sencillos registrarte a través de un link que yo te voy a mandar eso es importantísimo para que quede registrado en dentro de mi estructura pagar la membresía que son 99 dólares elegir tu pool de minería y apoyarte en el equipo casi todos los días hay webinario de personas que tienen éxito y conmigo vas a contar con contar constantemente y bueno y a crecer y a empezar a tener resultados yo en menos de un mes te garantizo que si que si te apoyas en el equipo vas a estar teniendo muy buenos resultados porque yo lo he tenido y los que están haciendo esto conmigo en el equipo lo han tenido también entonces bueno esto es simplemente puedes copiar y pegar dale hasta luego voy a correr un rato que ahora más tarde juega españa y hay que verlo chao